El partido blanco se autodestruye en vez de hacer oposición al gobierno. Participación ciudadana lamenta las expulsiones definitivas del expresidente Hipólito Mejía y Andrés Bautista y la suspensión de Giannilda Vázquez y Orlando Jorge Mera. A su juicio este conflicto afecta la democracia. Muy lamentable porque afecta el sistema político dominicano. Muy lamentable porque no tenemos un contrapeso, no tenemos una oposición. Representantes de otras fuerzas políticas consideran que la crisis interna PRDista deja mal parado el sistema de partidos políticos. Que esa organización resuelva sus problemas internos y que nos aboquemos todas las fuerzas políticas del país a debatir los grandes problemas de la nación. La división interna del PRD también debe preocupar al presidente Danilo Medina porque se enfrenta a una gestión de gobierno sin contrapeso. De acuerdo a Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, la oposición es crucial para la ejecución de un buen gobierno. Rosany Zapata, Noticias Televista.